y uno dice que algún bolivarista se le da la vuelta a la cabeza, Pereira no la fallaba, ¿cómo hace? ¿Cómo hace falta Pereira en Bolívar? Sin crucificar a Riquelme ni mucho menos, pero Pereira hace falta en este equipo. Se viene Bolívar, atención, viene la academia para escuchar futbolía como siempre en los 94 años de vida, señoras y señores, de la institución más laureada del país, se viene Saavedra, Saavedra tocó el balón, viene Saavedra, le pegó de derecha al arco graso. ¡Gol! 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 No había sido tan protagonista Saavedra, pero los jugadores que marcan diferencia, tiempo en el conejo, que pivotea, que hace una muy buena acción, devolviendo a Saavedra esa pelota, y como le pega, tres dedos, con el borde externo, para la copa para afuera, para que sea más lejos para Romero. Señores, gol de Saavedra, el mejor jugador del fútbol boliviano del momento. El balón tocó en la mano del hombre del plantel de Nacional y el árbitro lo vio. Tiro libre para Bolívar, está a punto de ganar la Academia. Por ahí le digo, después del Clásico que tiene para la penúltima jornada, el partido más difícil del año. El balón, señoras y señores, tocó en la mano del jugador Padilla. Tiro libre para la Academia, está por ganar el plantel de Bolívar. Aguante corazón, aguante corazón, Bolívar está por ganar un partido complicado. Se viene por el conejo Arce, el conejo movió la pelota, se terminó. Se terminó, se terminó, se terminó, se terminó. La Academia no le podía defraudar a su hinchada, señoras y señores. En este 12 de abril de este 2019, rumbo al centenario, seis años de cumplir 100 años de vida. La Academia jugaba un partido particular. Un partido donde no podía dejar escapar unidades, señoras y señores. Tenía que quitarle el invicto al plantel de Nacional Potosí. Un equipo conformado, señoras y señores, por jugadores valientes que cometieron errores probablemente. Pero que no tuvieron, señoras y señores, también la dificultad de marcar cuando lo hizo Saavedra. Ha ganado el conjunto de Bolívar a las espaldas del Cero Rico al plantel de Nacional Potosí. Que hoy le quitó su brillo a la Academia en honor a la verdad. Bolívar le quita el invicto al conjunto de Nacional Potosí. Se pone de segundo como estaba, pero a dos puntos del plantel de Nacional Potosí. Y juega el miércoles contra Blooming y el fin de semana contra Moabira. La Academia, señoras y señores, saca oro del Cero Rico. Le ha ganado el conjunto de Nacional tres unidades que valen un Potosí. La Academia festeja 94 años de vida con un triunfo, pero histórico. Le ha ganado Nacional luego que el año pasado había caído 6 a 1. Cante hincha, cante hincha de la Academia. En la Norte celebran 94 años de vida tiene el club alboreado de Bolivia. Saludos!